Sueños que explotan dentro de tu cuerpo Duendes se ríen a tu alrededor Lloras y sufres en tus pensamientos Vuelta atrás, vuelta atrás, vuelta atrás Haz que acabe, que acabe ya Tiempo viene y el tiempo va Tu mundo sufre y ya no estás Saca fuerzas, saca fuerzas Haz que acabe ya Tiempo viene y el tiempo va Tu mundo sufre y ya no estás Saca fuerzas, saca fuerzas Haz que acabe ya Tiempo viene y el tiempo va Lloras y sufres en tus pensamientos Vuelta atrás, vuelta atrás, vuelta atrás Haz que acabe, que acabe ya Tiempo viene y el tiempo va Tiempo viene y el tiempo va Tu mundo sufre y ya no estás Saca fuerzas, saca fuerzas Haz que acabe ya Tiempo viene y el tiempo va Tu mundo sufre y ya no estás Saca fuerzas, saca fuerzas Saca fuerzas, saca fuerzas I don't get you Tiempo viene y el tiempo va Tiempo atrás, tiempo atrás Tiempo atrás, tiempo atrás Tiempo atrás, tiempo atrás Tu mundo ya no está Tiempo atrás, tiempo atrás, tiempo atrás Vuelta atrás, vuelta atrás Haz que acabe, que acabe ya ¡Gracias!